El director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, informó que durante una década el Fondo de Responsabilidad Social de esta comisión ha financiado casi 600 proyectos audiovisuales y sonoros con una inversión de 1.200 millones de bolívares. Oliver Rodríguez nos cuenta que esta afirmación la realizó a propósito de los 10 años que llevan impulsando este apoyo. Varios productores nacionales independientes quienes han sido beneficiados por el fondo se dieron cita en el Teatro Junín, ubicado en pleno centro de la capital. Allí el director de Conatel encabezó la celebración denominada Gala Audiovisual 2016. Durante su participación ofreció un balance de los proyectos que serán transmitidos desde esta misma semana y el alcance para el 2017. Podemos decir que este año de los 1.200 millones de bolívares fuertes financiamos 428. En estos últimos cuatro meses el 90% de ellos. Méndez anunció que siete series serán transmitidas por los medios públicos y privados, además de dos musicales y cuatro series infantiles. No solamente estos 16 estrenos que van a empezar a verse a partir del día de mañana, series documentales, infantiles, musicales, sino que también le vamos a presentar un preestreno de una serie extraordinaria de nombre Orión. Méndez puntualizó que se tiene estimado hacer esta gala dos veces al año, una en el primer trimestre y otra en el último. Durante el evento representantes de la directiva, tanto de medios públicos como privados, plasmaron sus firmas para adquirir los derechos de todas las producciones independientes para su posterior difusión. El vicepresidente de Benevisión, Eduardo Salinas, estuvo presente en apoyo a esta iniciativa. El director de Conatel destacó que para el financiamiento de nuevos proyectos durante el próximo año se tiene una cifra estimada de 800 mil millones de bolívares. Adelantó que gran parte de este fondo irá destinado al impulso de contenido multimedia. Desde el Teatro Junín, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.